Y seguimos hablando del tema del día, fronteras abiertas entonces a partir del 1 de noviembre para los extranjeros. Recién hablábamos en términos generales, cuáles eran las condiciones, cómo estaba en particular nuestro país para recibirlos y ahora nos vamos a adentrar precisamente en la provincia de Neuquén. ¿Qué pasa en Neuquén? ¿Qué pasa con estas fronteras abiertas? Para conocer más de la situación tomamos contacto con Gustavo Sueldo, titular de la Delegación de Migraciones de Neuquén. Gustavo, le agradecemos la comunicación con Mejor Temprano. Buenos días. Hola, buenos días Romina, un gusto hablar con ustedes. Así es, gracias al proceso de vacunación que se ha venido haciendo y al cuidado que hemos tenido con el ingreso de extranjeros en los últimos 3, 4 meses. Hemos retrasado el ingreso de la cepa delta y tenemos buenos números, como vos bien decís, esto lo reconoce por ejemplo la Unión Europea que desde hace 48 horas ha comenzado, ha puesto a la Argentina en la lista verde y ha empezado a recibir argentinos. Con respecto a los pasos fronterizos de la provincia de Neuquén, sucede algo similar. En tanto, la provincia de Neuquén tiene uno de los índices mejores del país en cuanto a la vacunación, ha logrado un 63% total de la población neuquina con esquema completo de la vacunación y estima que en el presente mes de noviembre va a llegar al 80%. Por eso, teniendo en cuenta seguramente estos datos, el gobernador de la provincia ha manifestado el día viernes pasado que tal como lo hizo la provincia de Mendoza ya hace 20 días, va a presentar los protocolos a jefatura de gabinete que van a ser estudiados seguramente por el Ministerio de Salud de la Nación, a los efectos de abrir concretamente los pasos Pino, Achado y Zamoré, para los cuales desde Naciones, bueno recordarlo, ya se venían haciendo todos los preparativos hace meses que incluían postas sanitarias de última generación a los efectos del control de las personas que ingresen vía terrestre desde Chile. Hace 10 días llegaron un grupo de ambulancias, uno para Zamoré y otro para Pino, Achado, también de alta complejidad, esto fue una inversión que no fue únicamente para la provincia de Neuquén, en ambulancias solo se gastaron más de 3 millones de dólares para varios pasos que justamente se están abriendo. Gustavo, usted mencionó recién dos de los pasos de los cuatro que hay, ¿qué pasa con los otros? No, hay muchos más en la provincia de Neuquén que va a empezar con esos pasos, sí. Ah, bien. Va a empezar entonces con estos dos, con Pino, Achado y con... Y con Zamoré. Zamoré, bien. Que son los que tienen una infraestructura más importante, los dos más utilizados, uno al sur que tiene mucho que ver con la provincia de Río Negro, en tanto afecta en forma directa el turismo en San Carlos de Bariloche, y uno más al norte que es el Pino, Achado, que se utiliza, digamos, también para el transporte de mercadería, la exportación de minerales de la provincia de Neuquén y también para el turismo. ¿Hay fecha ya? No, lo que sí, el gobernador manifestó que, digamos, tenía la decisión, esto es importante, digamos que lo haya hecho la máxima autoridad jurisdiccional, nosotros estábamos esperando esto, pero éramos muy respetuosos del momento en que lo hacía, creemos que es un momento óptimo para la provincia de Neuquén, decía, por el proceso de vacunación que tiene, que es excelente, y una vez que presente los protocolos, yo lo digo por la experiencia que tuvimos en Mendoza, este sería el cuarto paso terrestre, porque tenemos Mendoza que fue el primero, Misiones entre ríos y ahora viene Neuquén y Salta, digamos, o sea, el cuarto o quinto paso terrestre que se habilita después de la pandemia. Muy buen dato. Por la experiencia que hubo en Mendoza, en el transcurso de una semana se aceptan los protocolos, se estudian por jefatura de gabinete y se aceptan. Lo que sí, bueno, después o antes tiene que estar, me acuerdo que en Mendoza fueron aceptados, sin embargo, esa aprobación no permitió el ingreso inmediato porque hubo que esperar una semana más para la instalación del laboratorio, así que, bueno, que era parte del protocolo. No sé cómo va a ser en Neuquén, pero digamos, estamos frente a un plazo que es de días o horas, ya falta muy poco. Falta muy poco. Gustavo, la última que tiene que ver justamente con no solamente la fecha, sino también el saber qué ocurre con Chile. ¿Cómo está la situación? Bueno, Chile, recordemos, hasta ayer tenía únicamente permitido que ingresaran argentinos por vía aérea en tres aeropuertos, Iquique, Antofagasta y Santiago de Chile. Ahora va, a partir de hoy, va a permitir ingresar extranjeros que tengan un resultado negativo de PCR de no más de 72 horas, que tengan esquema completo de vacunación, que debe ser registrado en una página que tiene a ese efecto el gobierno de la República hermana de Chile, y por otro lado, cuando ingresan, tienen que hacer un aislamiento de unos días hasta que tienen el resultado de otro PCR que se hace en Chile mismo. Bien. Y por último, cuarto y último punto, tienen que presentar cuando ingresan a Chile, un, cosa que no pide la Argentina, al menos por ese monto, un seguro COVID-19 con una suma asegurada de, suma asegurada, no costo de seguro, suma asegurada de 30.000 dólares. Gustavo, muchas gracias por esta información. La verdad que está muy claro todos los pasitos a seguir, por lo menos, para movernos en Chile. Nos vamos quedando sin tiempo, así que le agradecemos la comunicación. El agradecido soy yo, que tengan muy buen día, un abrazo grande. Igualmente para usted.